Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Noticias LPG desde la sala de redacción de la Presa de África. Estas son las noticias más destacadas de este jueves. Comenzamos. A petición del presidente Buqueri, los diputados cambiarán el funcionamiento de una veintena de instituciones autónomas. Las reformas serán ejecutadas en la sesión plenaria ordinaria de este jueves, de acuerdo a la agenda. Entre esas instituciones se encuentran el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, el Fondo Social para la Vivienda, el Banco Central de Reserva, el Banco de Desarrollo y el Fondo de Conservación Vial, Fobial, entre otras. Dentro de esos cambios, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, habló sobre la participación de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP. Ahora la ANEP ya no va a tener el mando que ha tenido como siempre, como queriendo manipular todo y queriendo imponer sus reglas en un lugar en donde no tienen que poner. O sea, ¿qué tiene que estar haciendo la ANEP poniendo sus reglas en donde están las instituciones públicas, en las instituciones autónomas y semi-autónomas? Bukele también pidió reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública. La mañana de este jueves, la encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Jane Mays, se reunió con la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. La diplomática no brindó detalles sobre los temas abordados, solo dijo a los medios de comunicación que fue una muy buena reunión, sin detallar los temas que fueron discutidos. Por su parte, el diputado de Nuevas Ideas y presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijo que se trataron temas generales del país, describió el encuentro como una visita de cortesía. Desde el 22 de abril, el Ministerio de Salud no reporta datos de casos nuevos de COVID-19 en El Salvador, mientras que la Organización Panamericana de la Salud, OPS, advirtió que los casos se han duplicado en el país. La directora de la OPS, Carisa Erien, reveló que en Belice, Panamá y El Salvador, los nuevos casos se han duplicado en los últimos siete días. Aunque haya una actualización diaria, los expertos en salud pública cuestionan los datos del gobierno salvadoreño porque dicen que son insuficientes para reflejar la situación real de COVID-19 en el país. Y empleados de la Alcaldía del municipio de Carolina, en San Miguel, denunciaron ante el Ministerio de Trabajo haber sido despedidos injustificadamente por la nueva administración. Son nueve las personas que fueron despedidas el pasado 31 de mayo por la administración del alcalde de Nuevas Ideas, Israel Nolasco, quien no les dio una explicación de su despido, no les indemnizó ni tampoco les ha entregado una carta de liquidación. Lo que piden es ser indemnizados como manda la ley o ser reintegrados a sus antiguos puestos. Con gusto haberles acompañado en una visión más de Noticias LPG. Recuerde que el COVID-19 aún se encuentra acechando a todo El Salvador y a todo el mundo, por lo que le invito a seguir acatando las medidas sanitarias. Soy Ana Vilma Markeli y les espero mañana, si Dios lo permite. ¡Gracias!